Amigos que tal como estais? Bienvenidos a un nuevo video mas en el canal Video interesante porque estamos en el mapa del litoral Y en este video os voy a enseñar a que reforzar Primero cuando estes En defensa jugando este mapa Así que realmente el personaje da un poco igual Así que nos vamos a pillar yo que se algo para ayudar Al equipo en general yo creo que un Aruni no esta mal vamos a pillarnos Un Aruni aunque tiene pocas balas eh no me gusta Mucho el arma de Aruni es muy skillet La verdad pero bueno Me voy a pillar si vea va vamos a pillarnos Un Aruni porque no yo que se me apetece La verdad lo que os digo os voy a enseñar Cuales son los refuerzos típicos los refuerzos Que se suelen hacer en este En este mapa en defensa vale en este caso Vamos a la zona de cachimbas Diría yo creo no no he votado Vale perfecto vamos a la zona de cachimbas En la zona de cachimbas realmente hay Unos refuerzos que se tienen que hacer si o si Que son los que os voy a enseñar a continuación El primero este vale Junto en este caso la rotación típica que siempre Se suele abrir para comunicar Lo que es el punto y tal Luego refuerzo Eh 100% que se tiene que hacer también Este de aquí Para que pues para protegerte en este caso De cuando estén detrás de esta puerta Intentando pues hacer wall Para no lo que sea para que tu puedas jugar En la zona de Harlan tranquilamente Sin ningún tipo de problema Refuerzos también muy importantes Estos cuatro de aquí Para que para que no te abran por la zona De balcón y te puedan ver Todo el punto Y también refuerzos que sinceramente Yo haría serían Estos dos de aquí Los de VIP Que también es una zona que se suele Pusear bastante siendo atacante Y que sinceramente si no está reforzada Pues lógicamente te pueden pillar desprevenido Eh con bastante facilidad Y te pueden matar muy fácilmente ¿No? Entonces sinceramente son los esfuerzos que yo Haría 100% Esos que os acabo de enseñar Luego por supuesto si queréis poner los de acuario Los podéis poner Eh queréis poner otro tal Lo podéis hacer Pero realmente los que os he enseñado Perdón Son los que más se utilizan Los que más se usan Y los más habituales como tal ¿Vale? Ya sabéis que bueno Este tipo de vídeos realmente Es para enseñaros Lo que más Eh por así decirlo Usa la gente Lo que más se suele utilizar Lo estándar Y luego ya pues si te quieres Ir un poco más Eh pues a cosas particulares A cosas más individuales Para jugar tu solo y tal Más seguro Pues lógicamente Puedes cambiar bastantes cosas Pero De primeras Sinceramente Yo creo que estos son los mejores Uno aquí Otro aquí en medio Para cubrirte la zona de agua Eh Los cuatro de estos Para la zona de balcón Y los dos de VIP Son Los que yo Podría Si o si Siempre ¿Vale? Ojo Porque tenemos gente por aquí De la verdad Es que tengo otro aquí En la ventana Tengo otro aquí En la ventana Y ahora mismo estoy jodido ¿Vale? Ok Ha hecho más duerme el pavo Ok 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 No 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 le he matado Gente Nastra Bueno Me la he jugado mucho La verdad Al quedarme ahí Me podría haber movido Sinceramente Pero bueno Eh No está mal Me he conseguido cargar a la Jhin Que al final Iba a ser la que iba a entrar Y la que iba a destrozar todo Ojo porque hay uno dentro Buah Pero mátalo bro Buena Eso es Uf Vale Tienen que pusearse a ese pavo El otro está en agua Buena piña Eso es Vale Creo que el otro se ha comido los Kazcon Puede ser que esté Injur Vale Se ha dropeado Vale Bien Bueno Bastante Bastante Guay La verdad Bastante bien Yo creo que esta ronda la tenemos ¿No? Yo creo que esta ronda Es nuestra 100% La verdad Tiene Fusher Yo creo que si no pusieran Creo que el 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 Sledge No tiene granadas Así que eso es buena noticia Así que yo creo que esto No debería De complicarse mucho La verdad No creo que se debería de complicar Sinceramente Oye Como me veo Me veo atractivo ¿No? Por la cara Eh Vamos a ver que tal Vale Están los dos en agua Diría Ojo Ojo el glace Porque A lo mejor se puede llegar a complicar Eso es bueno El tiempo acaba en 10 segundos Hay uno de injure 100% Perfecto El Katkan ha hecho Ha hecho su trabajo el Katkan Ha hecho su trabajo el Katkan Me gusta Perfecto Perfecto Me gusta Perfecto Muy buena ronda amigos Me gusta La verdad Hemos comentado todo Hemos ganado la ronda Aquí lo interesante pues es Ganar siempre Las partidas 4-0 3-0 Porque siempre queda una zona A la cual no vamos a ir Me gustaría ir A la zona de cocina Porque es siempre A la que se suele ir Después De la zona de cachimbas Es una zona Muy pero que muy importante Y quiero que veáis Que refuerzos se suelen hacer Porque creo que son vitales Y más en esta zona Que como digo Es siempre la que se suele Escoger Después de lo que es Cachimbas y demás Siempre se suele elegir Cachimbas de primero Y luego Cocina Entre cocina y ático Siempre cocina Luego ático Y luego En este caso la que queda Que es Bar azul Así que nada Bastante bastante bien La verdad Vamos a ver si No empiezan a reforzar Ellos muy a lo loco Y así os comento todos Pero bueno El principal Vais a verlo Lo habéis visto muchísimo Es esta pared de aquí Esta pared siempre se suele reforzar Estas de aquí Más de lo mismo Y estas de aquí También Estas de aquí A ver Todas estas paredes Que voy a reforzar La gran mayoría de veces Yo Por lo menos La refuerzo ¿Vale? Porque me quito un peso de encima Pero sí que es cierto Que por ejemplo Esta de aquí O incluso esta de aquí No se suele reforzar Para la persona Que está jugando En bar azul Para la persona Que está jugando En lo que es La zona de principal Pues tenga un poco De visión De lo que es Punto y tal Pero sinceramente A ver Yo os enseño Cuál es Lo típico Que se suele hacer Y sinceramente Yo creo Que La verdad Os recomiendo Que cerréis Directamente Lo que os he dicho Entonces Este más que nada Para que no te puedan matar Desde la puerta ¿Vale? Por si estás aquí Que a mí Muchas veces me habéis visto Que hago wallbany Siempre me suelo llevar A una persona Y es porque Este reforzó no está Y es Básicamente Este reforzó de aquí Este reforzó de aquí Los cuatro reforzó de aquí Y estos tres de aquí ¿Vale? Son todos los reforzos Que yo pondría Para el punto de cocina La verdad Diría que son Los más estándar Como tal Y sinceramente Creo que son los mejores ¿No? Al fin y al cabo Son los que suele poner Todo el mundo La verdad Pero bueno Vamos a ir Ok Me gusta Uy He roto el eco Sin darme cuenta Quiero controlar El tema Ladronera Por si tira más Más drones A ver si ¿Vale? Tengo otra persona Por aquí Tengo la boca muy seca Ok Vale, perfecto Bueno, pues Vamos a aguantar Amigos Cuidado Que no te vengan De Eso es Perfecto Vale Ok Voy a cuidar el bala azul Bala Enter para embarcosa Bala Ah, no veo el dragon, bro ¿Qué está el dragon, bro? A ver, se ha quedado ahí Recarga, amigo, por favor Bala Vamos a aguantar ¿Estabas bien? La verdad Tengo uno en la ventana ¿Pero esto? ¿Esto qué es, tío? ¿Cómo se tumba ahí? Y lo peor es que no le veo por los escalones Quiero decir No lo he matado por los putos escalones de mierda Porque literalmente le he tapado todo el cuerpo Y solamente le veía la cabeza, tío Qué F, de verdad Qué F de ronda, tío Bueno, no pasa nada, amigos No pasa nada Al final una ronda siempre se la ha dado a ser rival Para que se confía un poco Y ahora le metemos todas las demás No pasa nada A ver, vamos a ir ahora para la zona Bueno, yo iría para la zona de ático Es que la cosa es que van a repetir ahora, tío Es la puntada de esto Que la cosa es que van a repetir ahora Yo iría a ático, sinceramente Porque sería perfecto para comentaros Cuáles son los refuerzos así Que yo utilizaría como tal, ¿no? Vamos a pillar dos Aruni Ya que hemos empezado a jugar con Aruni Vamos a terminar con Aruni Ya sabéis cómo soy Y vamos a ver qué tal La única zona que me faltaría por comentaros Sería la zona de Bar Azul Así que yo creo que para el final del vídeo Me voy a meter en una partida personalizada Como dice, para el mapa de banco Y os voy a comentar cuáles son los refuerzos típicos Que se hacen en la zona de Bar Azul, ¿vale? Así que nada Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Y vamos a dar de caña Me gustaría cerrar esta serie en una semana Sinceramente No hacer todos los mapas Pero sí que es cierto que los mapas más importantes Los mapas que más se jueguen como tal Y uno de ellos es litoral Así que sinceramente, bueno He tenido suerte, la verdad Vale, vamos a poner esto por aquí Perfecto Y nada, a ver Os voy a comentar cuáles son los refuerzos típicos Que se suele hacer aquí No sé ni lo que he dicho Lo primero que todo Se suelen poner estos tres refuerzos Para cerrar VIP ¿Qué pasa? Esto se hace y no se hace ¿Por qué? Porque ahora como VIP Realmente se puede llegar a defender Pues sí que es cierto que hay veces Que no se refuerza Lo que es la zona de VIP ¿No? Las paredes que dan hacia VIP Lo que sí se refuerza es lo que estáis viendo La zona de TV Perdón De TV Es en este caso Pues esto Estas dos paredes de aquí 100% se refuerzan Estas dos paredes de aquí Más de lo mismo Para cubrirte De la ventana Y de la persona que suba las escaleras Y luego pues en este caso También se suele reforzar Lo que son las dos paredes Que dan hacia afuera Open area Hacia lo que es el balcón Y diría que nada más ¿No? Diría que los refuerzos estándar Serían estos Si quieres defender la zona de VIP Pues bueno Estos dos refuerzos son muy interesantes También Estos dos refuerzos sobran ¿Vale? Y estos dos refuerzos son vitales ¿Vale? Siempre se ponen estos dos refuerzos Siempre se ponen Los dos refuerzos que he puesto Aquí cerquita Y los dos refuerzos que he puesto Al fondo Al fondo Estos dos como digo Si no queréis defender la zona de VIP No hacen falta del todo ¿Vale? Así que nada Eh ¿Ahora esto? ¿Cómo está? Es que vaya arma Me he pillado yo también Es que vaya arma Me he pillado yo también De verdad Es que vaya arma Vamos Sí señor Me gusta Vale Perfecto Bueno pues ya está Ya tenemos la rueda Yo creo No está en manos Es el sledge Que está en balcón Ojo principal Ojo principal La verdad Vale Bueno pues bastante Y bastante bien La verdad Espero que os quede claro Más o menos Al final Yo este vídeo Lo hago Pues para que realmente La gente que no tenga mucha idea De lo que es el R6 O haya empezado a jugar Desde hace poquito Pues sepa Cuáles son los refuerzos Estándar Que se suelen hacer Y que tampoco pues Como digo Se caliente mucho la cabeza Uh no he matado a Milaro Ha dejado uno de vida Yo sé Eso es Yo sé como la granada Impacto no la ha matado Te lo digo Yo creo que la ha dejado Super low Tipo muy tocada Pero bueno Diría que si esa granada Va un poco más a la derecha Y le da perfecto Yo creo que la mata 100% Bueno pues bastante Y bien Vale pues nada Pues vamos a pasar A lo que es la fase de droneo Vamos a intentar cerrar Esta partida Bastante bastante rápido Y acabamos el vídeo Una partida personalizada Enseñando Pues cuáles son Los refuerzos típicos Que se suelen hacer En la zona de bar azul ¿Vale? Así que nada Vamos a ver de caña Están en la zona de De ático directamente Perfecto Bueno pues vais a ver Cuáles son los refuerzos típicos Que ellos han hecho Realmente la base Ah bueno Han ido a cachimbas Perdón Pues vais a ver Los refuerzos típicos Que se suelen hacer Que es pues básicamente Lo que he comentado Vais a verlo Por ejemplo Estos de aquí 100% hay que estar chapados La verdad Si no es enteada Aquí lo tenemos Vale Estos siempre están chapados Luego Lo que también está chapado siempre Es la rotación esta Que se suele hacer Para el tema De comunicar bombas y tal Y que estéis un poco Más cubiertos De lo que es la ventana Y demás Vale Estamos sobre una persona Cerca ¿no? Vale 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 Sinceramente Aquí no se mueve Ni Dios Esto me suena A que no hay mucha gente Por aquí What the fuck Que susto me ha pegado Que susto me ha pegado El lologramato Me ha pegado un susto Que te quedas ¿Me puseará el pavo? No creo Vale A ver Tengo aquí a un tío cerca Ya me ha gastado una piña Vale Oh Cerca no lo tengo Perdona Que te digo A ver Es que sinceramente Pusear yo ahí solo Lo veo difícil Vale Está complicado esto Voy a ver Si se mueve un poco El temario por aquí No se mueve Absolutamente nadie Esto Bueno Esto es increíble A ver Esto es increíble A ver Vale Te gusta el temario ¿No? Nada Pues ahora esto Va a estar difícil Os lo digo ya El pavo no se va Para dar rotación Ni aunque le paguen Todo Es increíble Lo de este señor Tiene Literalmente Una No sé Una manera de jugar Que es increíble Tipo Lo admiro ¿Sabes? La persona que ahora mismo Más admiro en mi vida Me voy a ir para la zona De agua chavales Y no me voy a calentar Tanto la cabeza Voy a ver si se mueve alguien Voy a tirar esto por aquí Creo que a la nomad No me juego mucho A lo mejor sí Pero no sé ni idea A ver si se mueve alguien Tío Me tendría que haber dejado Un escudo ¿Sabes? Para poder empujar Esto tranquilamente Por hacer Prefer más De la cuenta Dios De verdad No sé Que lentitud ¿No? Buah Eso ¿Lo ha quedado Injured? ¿Puede ser? Nada Que EF de ronda ¿No? Literalmente Dependemos De que el Black Bear Haga algo Que no lo va a hacer Y que la esta Se haya quedado Injured Que no lo sabemos Bueno pues nada Ay Dios mía De verdad Que partida Amigos Bueno yo creo Gente Os voy a contar una cosa Yo creo que directamente Nos vamos a ir A Yo en este caso Os voy a ir a enseñar Cuáles son los refuerzos Que se suelen hacer En la zona De Barazul Y ya está Porque esta partida Va a durar Si no 35 minutos La verdad Y sinceramente Los de mi equipo No los veo con ganas De ganar Así que EF Vamos directamente Con lo que Con lo que importa De verdad Y luego ya os cuento Si he ganado o no La partida Sin más Bueno amigos Os voy a enseñar Cuáles son los refuerzos Más típicos De la zona De Barazul Aunque si que es cierto Que os tengo que decir Que es la zona Que menos se juega Así que es la zona Que menos sé Por así decirlo No sé cuáles son Los refuerzos Que como tal Son los mejores Pero si que es cierto Que más o menos Por lo que he estado jugando Pues sé cuáles pueden ser Los típicos Los típicos Pues son Estos Los que dan En este caso Las dos paredes Que dan hacia la zona De lo que es Pues no sé Cómo se llama Esta zona De aquí detrás Pero bueno Básicamente Estos dos refuerzos Para que no te puedan matar Desde la otra habitación Que hay a través De esta puerta Perfecto De esta pared Perdón Esta zona Es la zona De oficina Pues bueno Básicamente Que no te puedan matar Desde la zona De oficina Estas paredes Es un dilema ¿Vale? Ahora os comento Sobre estas paredes Pero de momento Vamos a ir Hablar sobre Bueno Sobre estas dos de aquí Yo creo que estas dos de aquí También las he visto reforzadas Diría que Mínimo esta 100% La he visto reforzada Para que no te puedan matar Desde la zona de Desde la zona de pasillo Y tal No sé si esta Alguna vez la he visto reforzada Yo creo que esta A ver Esta como tal No sé si la he visto Alguna vez reforzada Yo creo que sí Yo creo que esta Esta parte también es importante Porque al final Te pueden matar también Desde el pasillo Si no tienes esta parte reforzada O sea Para la persona que esté jugando aquí Que es bastante Bastante típico Lógicamente La trampilla Tiene que estar reforzada Eso de seguro ¿Vale? Y realmente Todavía me faltan Dos reforzos más Que sé seguro Que tenéis que poner Pero lo que os digo Tampoco me hagáis mucho caso En este punto Porque es el punto Que menos he jugado Es el punto que menos se juega Es el punto que como tal Pues menos juega la gente ¿No? Entonces es el punto Que menos sé ¿No? Yo creo que También A ver no Yo creo que estos reforzos De aquí no hace falta ponerlos La verdad Porque no se suele jugar aquí ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo a lo mejor Se suele jugar con un Es que no sé La verdad Estas dos paredes De verdad No sé si se refuerzan O no Yo creo que sí ¿No? Estas paredes de aquí Se deberían de reforzar Gente Bueno no tengo ni idea Dejadme abajo en los comentarios Como hace vosotros la defensa En la zona de Bar Azul En este caso Bar Rosa Y en la zona de Bar Azul Aquí está el dilema ¿Por qué? Porque mucha gente Abre estas paredes Por la zona de abajo Para poder En este caso Mirar Todo el punto Desde la zona de principal Hay veces que La defensa Pues en este caso de Bar Azul Pues se hace jugando Desde la zona de principal ¿Vale? Controlando la zona de cocina Y todo eso Y pues se abre La zona de abajo En este caso De esta paredes Pero si no Se suele reforzar ¿Vale? Yo he visto las dos cosas Principalmente cuando juego Solo Q ¿Qué se hace? Pues en este caso Reforzarlas ¿Vale? Te quitas de una preocupación Te quitas un peso de encima Y al final pues dices Oye mira De principal No me pueden matar ¿Sabes lo que te quiero decir? Y si me abren Pues me entero ¿Sabes? Entonces la verdad Que está bastante Bastante y bien Esta sería más o menos La defensa de Bar Azul Y Bar Rosa Como digo Es la que menos sé Porque es la que menos he jugado Pero en principio Estos refuerzos Son los que yo creo Que son Los normales Los estándares Que se suelen utilizar Cuando defiendes aquí Esta trampilla Esto es todo reforzado aquí Para cubrirte De la zona del pasillo Esto es todo reforzado Para cubrirte De la zona de office Y todos estos Para cubrirte De la zona de principal Así que chavales Espero que os haya gustado este vídeo Apoyarte con un fuerte me gusta Una buena suscripción Si es así Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós